O pobre, no estás sufriendo, de nada puedo hacer yo por ti. De amor estás muriendo y tranquilidad no hay en mí, por el mundo gimiendo y llorando, de amor siempre solos tú y yo y mis lágrimas son tus lágrimas por un mismo amor corazón. Desde cuando me vi, empezó mi tormento y mi primera felicidad, amor sufren silencio, no es para ti, ya me he encontrado más. Cada día de aquí he grito mi nombre y tú te rompes dentro de mí. Pero te háganme y yo no recuérdate, no lo sé jamás de sufrir.